Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. 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 Me llena de mucha felicidad ver lo que está pasando con esta música urbana porque participo también, o sea, puedo también experimentar e incursionar en ese género. Lo urbano es un mundo, la bachata es otro, pero somos como géneros hermanos. O sea, yo tengo que decir que mi éxito internacional, empezando con mis hermanos en Aventura, tuvo mucho que ver con este movimiento urbano que viene desde hace mucho tiempo. O sea, cada género tiene su historia. La bachata es un mundo, mi bonita, mi mano, pero es que mi amor, soy una hermana. O sea, yo tengo otros, franquisto a mi bonita, amar es mi talento, es muy leo. y y y y y Una última vez Para arriba Para arriba Para arriba En la sección En la sección En la sección En la sección Señoras, un placer estar con ustedes esta noche Que Dios me los bendiga Hasta la próxima ¡Feliz Vida! ¡Feliz Vida! ¡Feliz Vida! Cultura B. Simplemente, tu mejor previa.